Bueno, estamos la verdad que muy emocionadas por volvernos aquí y estar juntas. Yo en mi vida comunidad lo que me gusta, yo soy voluntario en distintas asociaciones, como Puroja, Pequeño, Variente y Down, y lo que me gusta a mí es que cuando hay una persona mayor para subir el agua o algo así, nosotros le ayudamos la mitad de las personas que viven en la sociedad.